Miren nomás, es que está bien precioso este asunto Miren nomás O sea, es que está irreal Irreal El miedo que me da que se me caiga el teléfono, chiquitos El miedo Lo bonito que es este lugar Mágico, me distico maravilloso Amamos Capil ¿Y el alcohol en el estuco? No sé de qué había grabado ¿Nunca viste Trepúsculo? Sí, obvio Pero es que él siempre estaba elegante en el bosque Sí ¡Ay, ese ven! Pero no le pidan que se quite la playera para cocinar Porque si no, se enfada No, soy digna Soy un chico respetuoso No estoy soportando No estoy soportando ¿Quién es su futuro esposo? Él es su futuro esposo ¿Puedes estar haciendo esas fotos? Ay, miren, los seis están besando ¿De aquí se besan? Míralo Yo digo que ande Sí, sí, sí Dilo otra vez ¡Ay, Frank! ¿Sí te gustó? ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Estamos en el Cascarueces? Eh, no, mamá. ¿Es el lago de los cisnes? Eh, no, aquí no hay cisnes. ¿Cómo no? ¿Es el lago de los cisnes? Terminamos el primer recorrido. Falta el segundo. Estoy esperando a la mitad del crew. Y luego voy a regresar y voy a hacer otro video. No te preocupes. De día. Porque ahorita está muy oscuro y ha sido un tema tomar fotos. Pero todo es muy bonito en Capilano. Recomiendo venir. ¿Barato es? No, no es nada barato. Pero sin duda es muy, muy bonito. Me gusta mucho, mucho aquí. Un hijo de Canadá. ¿Ya estás feliz el mes? Sí. Ya. Hasta le cambió la cara. No, mamá. Tiene las canciones para la mar. No, mamá. Te preocupes que he visto al fin de estar aquí. ¿Para qué sí, Marta? Miren, ahí está la Vale. Ella está bien cansada. ¿Qué dijo? Saben que se le están pegando mis palabras. Pero venga, paloma. Saben. Heavy. Pero te está gustando Capilano. Sí. Es que está bonito, a huevo. Está bonito, pero no veo nada. Luego venimos de día a día. O sea, esta parte sí tiene que ser de día. Sí, todo esto es de día. Heavy. O con una cámara profesional de esas de comerciales. Baila, baila, baila como vamos bailando. Y yo estaba viendo que me veo así de, me veré bonita. ¿O no me veré bonita? Se me acabó la memoria de hacer. Es jueves, son las 7 de la mañana. Claramente no fui al gimnasio. Me cansé a ir de Capilano, pero estoy súper, 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 súper cansada. No manchen, ayer empecé a editar el video de esta semana. Son más de 200 clips. ¿Cómo les explico? Que es demasiado para mí. Muchas cosas pasaron en muy poco tiempo. Casi me muero. Marta destrozó su regalo del aminoácido secreto. La verdad lo abrió a propósito porque se lo quería comer. Y pues compramos cosas para nuestro amigo secreto. Y eso es todo lo que hemos hecho, la verdad. Y pronto vamos a abrir el chocolate de video. Pero sí, amigos, me dio un algo. Todavía estoy temblando. Adiós. Ah, y el pingüinito. Va a ser otro dulcecito. Larguito. Increíble. Otro huevito. Puro verde y no te creas. Pero es que una hueva. Se me bajó la presión. Se nos bajó la presión. Es que de verdad. ¿Qué tal que hubo un cambio en el mundo? Pero era conspirativo. Qué bonito se me ve el pino. Es el momento más maravilloso del día. Te toca ahora abrir. Qué emocionante. Tú abre el otro. Oye, es que ocho. Ocho. ¿Sabes que el ocho es mi número favorito? ¿En serio? Sí. ¡Huevito! Ay, díle al huevo que a huevo que salga. Metele al chiquito. ¡Hora! Ay, pues es rojo. Ah, muy bueno. Es el segundo rojo que nos sale. He abandonado mi clase porque me toca trabajar un rato de una a cinco. Voy que voy a tener el cabello. Eh, y pues voy directo hacia mi autobús para irme. ¿Sabes qué van a saber de amor verdadero si no se acaban de enamorar de un bombero delicioso? Digo, hermoso canadiense. Nada. Nada. No saben nada. Nada. Oigan, estoy sola en mi trabajo. Sola como mongola. Ya se me espojó todo el cabello. Intenté peinarlo justo para que no pasara esto, pero creo que sí necesito pasarlo. No solo una secadora. Ay, yo peiné tanto en frente al bombero sensual. Adiós. Yo dije, es ella, es ella. Ay, yo peiné tanto en frente al bombero sensual. Sin carne. Hubiera pedido con carne nuestra vida, ¿no? Ándale. No, pues. Ah, yo me la voy a comer, yo dame. Pero yo me la hubiera comido. Pero no porque no me gusta, pues. Yo aquí estoy para comerme lo que no se coma, niñas. Día número 1.389.483. Hoy es día 9. Me pregunto, ¿qué me saldrá en el diablo? Oh, no lo puedo, no la vi venir, Marta. Ah, pues se creó una puerta yo así. Hoy Marta tampoco la vi venir. Rojiza. Rojiza. Bueno. Ay, bueno, pues ya que se hace. Marta, du mi con anillos. Está empapada. Lista para una decepción más. Hoy es... Hoy es 9. No, 10. 10. 10 será. ¿Sí? Sí. Sí. No sé por qué, pero siento que es un huevito. ¿No? Ah, sí. Huevito. Ay, pero verde. ¿Qué color será el diente hoy? Otro color. ¿Qué color será el diente hoy? Rojo. Ayer no salió rojo, no tan bien. No estoy asimilando lo que estoy viendo en esta serie. Marta y yo estamos impactadas. Ay, no, yo no lo he visto. Ávamos. No, güey. No, sí, el trinco. Ay, ese vato. Yo me diría algo adelante. Estoy contento y distinto, güey. No puede ir. Mira, 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 mira. Ay, no puede ir. No, pero yo no voy a dejar las vueltas. Sí, yo. Estúpido. Claro que sí, ¿quién haría eso, güey? Me representa. Mi novio. Ya, ya, güey. Ya puedes seguir al otro lado. Ya sabes. O sea, ¿sí crees que hay un patrón? Yo sí, sí, sí siento. O sea, yo no hubiera elegido el que la chava eligió. Yo se hubiera elegido el que... Ay, qué guapo es. Me encanta. No te mueras. No te pases de lanza. Ya se murió. No, 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 no. Ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió. Ya, ya, marco, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! No, 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 no. Me vio más como a morir. No. Para mí ya se acabó el juego de calma. Ya se acabó el juego de calma. ¿Será que estamos listos para la decepción del día? Ay, es un ladalquito. Espero que sea una de esas barritas. ¡Yay! Ay, ¿qué te da? Ay, no. Como que siento que es un quinto sorpresa gigante. Pues no, es un huevito. Ay, en la cabeza del niño. Del niño odioso. Lo cierto. ¡Ay! ¿Ese no nos había salido? Sí. Ah. Yo solo quería un poco de... Ya me está dando calor, de hecho. Pero vean acá, no es vacación. Pero estoy recibiendo vitamina de Marta. Yo la elegí. Le dijiste esta que no, esta rojita. Ya. Y a mí me dejaste la rojita. Sí, que era la rojita. Ah, sí, porque tiene coco. No, no estoy fan de coco. Pues sí, sí, eso, estas donas. Yo digo que es porque está saliendo con alguien que cocina. Deja la pobre Isabel. No le estoy diciendo nada. Solo dije que sale con alguien que cocina. Ella no quiere salir con nadie. Como que, ¿por qué haría donas así de la nada si según ella no cocina? Sí, es porque la chica con su burrón. Ay, ¿con cuál? Con la chica. Yo le creo. No le creemos, no le creemos. Pero vamos a probarla. Aquí el veredicto. Ay, disculpe mis greñas, pero... Pero está buena. Está buena, Isadora, pero... Ella, es que sus palabras textuales fueron. Es que voy a ir con este chico que tiene algo que ver con un intercambio que hice con la sorpresa. Es que la transacción de dinero está siendo representada en múltiples declaraciones. ¿Verdad? Luego tenemos el ingreso neto. Vamos, todo el huevito del día. A ver. Primero. Huevo, huevo. Sí. Ay, ya tiene. Carentena de huevo. Ay, otra vez. Película 9833 de diciembre. Monsters Inc. Marta, proyecto número 9889. Marta, ¿quién está sufriendo más con el proyecto? ¿Tú o yo? Todo, todo. ¿Y por qué no estoy sufriendo en este momento? ¿Por qué va a salir, chica? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, verdad! ¡Ah, caray! Pues porque la que puede, puede. Pero a ver. Voy a salir porque ya estaba planeado. Yo todo... Recuerden que yo todo lo hago con anticipación. Tengo mi agenda. Marta me está haciendo bla, 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 bla. Pero es verdad. Que lo cierre. Tengo todo diciembre planeado. Todo. Y Marta es consciente de eso. ¿Viste mi calendario? Entonces, pues sí, no podía cancelar. Toca regresar. La verdad no quiero regresar tan tarde. Más tardar. Llegar aquí antes de las 11. Y de 11 a 12 y media me voy a poner a hacer el video. Ya dije. Mi video de proyecto final. Pues hoy fue la casa para el Vlogmas y para el Wigmas y para todo eso. Pero espero que estos videos, cuando pueda editarlos, salgan bien. Si no, se fregaron. Me compran siempre malo es que no me estoy mirando de frío. O sea, sí se siente fresco en las piernas. Pero... Nada grave. No manches, tiene una novedad. Necesito papas sin bebida. Y llevo una salsita. Se ve muy bueno. No sé cómo pasó eso. Andale. Soy una inútil para ponerme las bufandas así. No se vale juzgar que estoy greñuda y pálida y sin pintar. Gracias. Ahora, yo solamente les quiero enseñar. Marta ya me hizo una cara de que está harta de mí. No está soportando. Pero yo lo que no soporto es esto. Y yo hago un arroz precocido. Y Marta... Se hace un arroz rojo. Es muy fácil. Podrías hacerlo tú también. O podrías hacérmelo tú también. También te comparto. No, Marta. O sea, tienes que adivinar la canción. I will always... No, ¿cómo va esa canción? No, no, la película más... Ah, Titanic. Sí, no, no. Marta se enoja mucho de que las cosas sean muy obvias. Ay, no sé, chicos. A Marta le vale la vida y ya abrió todos los juegos. Es que pues hay que ver cómo es que si no... Cómo nos vamos a divertir. Quiero que sepan que los vamos a llevar a un lugar feliz. El paraíso. Verdaderamente son las tartitas más deliciosas del mundo. ¿Estás lista, Patricia? ¡Estoy lista, papá Esponja! No le estoy tomando fotos. Ahora te estoy grabando y siendo feliz. Vámonos, podemos ser felices ahora. Ay, qué bonito. ¡Para, qué mágico! Ay, no manches. O sea, es que no. Va a tener que ser con Turex o algo aquí. Marta jura por su vida que puede prender una vela en una estufa eléctrica. No me pude resistir y compré algo muy mágico y maravilloso. ¡Ay, no! ¡Se le quedó! ¡Ay, no! ¡Jesús bendito! Ahora la situación es saber dónde la voy a colgar. O se te está diciendo, chica, porque no es fuego. ¿Por qué no me detienes? Nuestro día no está completo si no abrimos el calendario de adviento. No, un otro barrita. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso está bello! Marta, está saliendo humo del agua. Pensé que me iba a ver mejor, pero pues no. No pasó. No pasó. Voy a meter mi cabello mejor. Yo te dije, no te va a dar frío. No, no voy a bajarlo. Y estamos oficialmente de vacaciones. ¿Qué sería el día de hoy? Al final. Ah, verde. Azul. Verde. ¡Oh, chau! ¿Qué salió hoy? Otro huevito. ¿Qué parece? Ay, es una amiga, chica. Chica, chica. Dorado. Ay, no adivinamos. Se cayó el listón. Vamos camino a la gran posada navideña de la escuela. Del salón. Del salón. Ahí está la Marta, una vez más siendo la estrella, dice ella, del video. Que por eso le gustan mis videos, porque ahora es la estrella. Sí, aquí estoy yo. Tú tonta de confianza. Que hemos sufrido en nuestro propio departamento una cosa horrible y espantosa. En algún momento se los contaré. Miren, te vamos caminando, entonces ahorita no. Pero, pues sí, Marta ya quiere cambiar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Dos. Yo dos. La más youtuber ella. Con sota. Muy felices. Van a los trellatos. Directo a los trellatos los sopes de Luis. ¿Se lo preparo, mija? Sí. Diles que hiciste tus sopes. ¿Los hicieron los dos o solo tú? Luis. La verdad sí, Luis. Luis. Yo nomás la ayudé con la salsa. Está bien, está bien. Y ahorita solo nos gustó la salsa, la verdad. Se vale, se vale, se vale. Se vale. Creo que vale te va a caer muy bien. No es cierto, no es cierto. ¡Demón! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sota es Michael Jackson. En la posada. Los amigos, los japoneses hicieron comida. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo es? Un cerrocito. Aprobamos. Esbirlo, patrociname. ¿Hasta ahí Efraín en mi vlog? Sí, hoy está en el vlog. Ya soy famoso. Qué emoción. No puede ser posible. Efraín y su cochinero. ¿Él le entendió? Nadie le entendió. ¿Dónde hubiera mando? ¿No puedo yo? Es muy tarde. Tiene que ser natural. ¿Algo así? ¡Vame, vamos! Marta, mira, la más barrio del mundo. ¡Está bien! ¿Ok? 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 De elbo. Elbo past the table. ¿De elbo past the table, ok? You will shoot. ¿Ok? Para que lo puedan hacer, con el brazo y al brazo y al brazo. Hirogi, hirogi. Estoy lo peor del brazo. Si, te mostrar mi saldo, no hay pasión. Sí, no. es temprano pero aquí todos tienen que agarrar el skype o caminar a sus casas antes de la una y media así que todo se acaba temprano chicos pero yo sí trabajo ah 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 ah